¡Suscríbete! Es previo menudo a eso Antes de los de Jim Lee Oye, por cierto, aprovechando ¿Has estado dando seguimiento a The Orbe? Tú me la recomendaste Sí, es que fíjate, la semana pasada estábamos platicando con The Discovery y desde aquí sí que no ya di mi teoría más foda de por qué yo creo que se da mi rollo universo Oh, que por cierto Lo editaste y no salió Casualmente, jamás había visto Solo sale el Wookiee en un comentario No, es que cuando puse la descripción como tú ya me habías mandado como de qué se trata, fue de Claro, esto parece sacado como de cómic de Snyder en el cual tienes el multiverso y tienes el otro multiverso cuando le das la vuelta La única diferencia es que aquí es que aquí sí era algo que ya existía desde los 60's Y estaba muy chairo No muy chairo, estaba muy poco desarrollo Es para un episodio Recordemos que, ah, y es que es una cosa que a mí me encanta de The Orbe que por cuestiones de tiempo no he podido ver por ejemplo Discovery fuera del primer episodio Pero The Orbe lo que me gusta es que regresas por ejemplo Discovery es la serie con el formato nuevo en el cual tienes que darle seguimiento a una historia Y acá es la fórmula clásica es el problema de la semana y ya, en The Orbe, eso me encanta A mí, entre todo lo que me gusta de Matt uno, dentro de Seth MacFarlane que el sentido del humor necesitas tener una mente tan retorcida y oscura como la mía para que te guste ese sentido del humor Que curiosamente por eso se está haciendo esta serie y fue de, a ver, es de Fox y quién la produce, güey, lo que te diga Seth MacFarlane que produzca el güey, es el segundo lo que es una persona más poderosa de Fox Exactamente, entonces, güey, otro obviamente porque te va a ir bien paliquito Que ya no se ve tan chida o bueno, será que... El bronceado que trae no me fascina Maneja un nivel de mami y es muy elevado Sí, literalmente El iconito que trae no es un cueta disparando Sí, no, no, soy yo, güey Soy yo, güey Una cosa que me llamó la atención es que me mentiste, tú me... ¿Cuándo, verdad? El primer o segundo episodio efectivamente sale con su batita Sí Y ya, no ha vuelto a haber momentos así Qué mejor gancho que es que sea No, y también el de la semana pasada Antepasada Ajá Cuando se van al planeta de Dame Like Ah, ya, sí Al millenio... Ah, bueno, ahí sí Que sale, pues, decía de los noventas Millenio Society of America Exactamente Y sí, sí, se ve muy guapa Que curiosamente la niña que sale de... Así como Klingon Ajá Sin ser Klingon Cintando maquillaje También está muy guapa Ahí está muy chido Bueno, tanto la personalidad Y el personaje le quedó poca madre O sea, mejor no De hecho, me recuerda una que era Patreon de nosotros en cierta medida Ajá Y que no va a ver esto porque aparte no le tocaba No le tocaba No le tocaba No, porque también boxeaba Saludé Saludé Mándale, dígale que la mencionamos, eh No tenemos que voltear a la cámara, eh Ah, ok, sí Perdón Este, no, porque como boxea y todo eso Este, y si le entran a los madras Y Edith si le entran a los madras Entonces como que me le recordaba un poco Sí, no, pero aparte O sea, tengo, entre todo lo que me guste Independientemente de... Sí De Like Andy, ¿no? Que sería el palito del otro chavito Mmm Pero La escenografía La escenografía está muy chida No, y está muy chida porque es aberrantemente básica Sí Como sería de los setentas De los sesentas, güey Es el mismo No, es que ya tiene más presupuesto, por eso es de los setentas Sí, tiene más poquitos Tiene un androide Ya no tiene el rayos Que el androide, ¿quién hace la voz? Es este... El que era el robot de Rogue, de Rogue One ¿No? ¿Quién? Es el McFarlane ¿También? Ah, se me olvidó que ese, güey Ese hace todo O sea, en Family Guy Él hace cinco voces, por ejemplo Él es Brian, él es Stewie, él es el Family Guy Sí, sí, sí Y... Pero me agrada, ¿por qué? Porque en realidad Los efectos especiales O el dinero de los efectos especiales Se los gastan En... No, se los tiene que gastar O sea, básicamente En las escenas del Orville Ajá En el espacio, que son dos por programa Ajá Y ahí se acabaron los efectos especiales Sí Me gusta porque tiene la nostalgia De... Del Star Trek original Ajá La naiditi El naidité De la... La levedad La levedad La inocencia Yo creo que es como podemos traducirlo, ¿no? La simplicidad Sí, sí, sí Porque son episodios muy simples Son exposiciones culturales Sí, sí, sí La banalidad Esa es la traducción literal de Nairness Es banalidad Banalidad Sí, es que en realidad son episodios vanos Pero curiosamente Y por ejemplo El episodio del... De... De redes sociales Yo creo que es un mejor manejo Que lo que en su momento hizo Es que las últimas temporadas La última temporada de Black Mirror La neta Ya le echa a Fiona en el manejo de guiones No es malo Pero le bajó un chorro el nivel Y acá en ese episodio Es... Es lo curioso No es comedia No Tiene niños Es sátira Exacto Pero es sátira con respeto Porque se nota que le tiene un chorro de cariño A la serie Pero eso tampoco lo limita Como para no explorar otros puntos No Por ahí lo criticaban mucho Brian Augusto Estaba... Pues platicando con él Me está diciendo Es que sí está muy chida Pero el problema es que Seth MacFarlane Es como Peter David Y así que... Say what? El chiste construido en una temporada? No Me voy a aventar todo un capítulo Con cosas que No le vas a agarrar la onda Hasta el final del capítulo Para contarte una broma O sea Y así dice Así es Seth MacFarlane Así es Peter David De su concepción Por eso me costaba tanto trabajo Agitar a Peter David Ajá Porque Brian Augusto Era el editor del grupo de Acom De la... De la... Y dice Ese es el único problema Dice Cuando a él se le... Se aferra a un tema en particular Lo va a explotar en el programa del mundo vaquero Ajá Dice esa es... Seth MacFarlane siempre ha querido hacer un western Sí Y ya lo hizo de hecho Ajá... Ahí... En The Orville No, ya lo hizo Bueno... Mil maneras de morir en el oeste Cierto... Dice... Una serie muy entretenida Sí Ojo si no dijo que era divertida A mí se me hace una serie muy divertida Por... El nivel de sarcasmo que maneja Sobre todo la doctora No... Y ella por ejemplo... El piloto negro El piloto negro Pero también el... La masa gelatinosa verde Que se me olvida el nombre de ese comediante Que es muy bueno Que curiosamente este comediante Y luego les... Les paso la... El nombre concretamente Para que vean el estilo de humor Eh... Creo que en... The Nerd Writing hicieron un análisis Sobre el estilo de comedia Ajá... Y su voz es característica Nuevamente es la... Es la masa gelatinosa verde Que quiere con la doctora Con la doctora está genial Y él tiene esa fórmula en la cual Bueno no quiere con la doctora Quiere que se deje No... Con la doctora Quiere con la doctora Pero también le dijo a... La niña aliena La... Chaparrita Ajá... Que también... Si te dejo tu novio y está sola Yo te puedo poner sola Oye pero entonces él es heterogelatinoso Es... Porque curiosamente no le avienta La onda a nadie de los demás Eh... Ni al robot ¿Cómo se llama esa solución? ¿Salina? No, no, no La de la jalatina Ah es este... Espérame... Alcaloide Alcaloide No es glicerina Es este... Son caloides Coloides Es heterocoloidal O sea... Está calando suena demasiado... Es heterocoloidal Tien coloides Si se llama la jalatina Es heterocoloidal El punto es que este comediante Tiene esa característica Y tiene un chiste buenísimo En el cual este... Bueno uno de tantos Es tipo polo polo En el cual el... El punchline Usualmente no es tan bueno Pero todo el desarrollo es muy padre Sin embargo este es... Este tiene mejor solución con los finales Tiene un chiste como de media hora En el cual es... Eh... La premisa básica es una polilla Que va al psicólogo Entonces este... Tienes toda la rutina en la cual Bueno y que haces aquí no Pues es que... Se echan sus... Sus problemas Es una crisis existencial cañoncísima Pero te deja fascinado Y al final es... Bueno... ¿Y por qué decidiste entrar a mi consultorio conmigo? ¿Por qué la luz estaba prendida? No me diga... Claro... Es como este... Craig Ferguson Ah... Ajá... Les voy a contar un chiste Y se desvía una hora y veinte Y recorre todo O sea... Para que la gente no se le olvide del inicio O sea... Bueno esperense... El chiste es chiste... Y sale con otra cosa... Y al final el chiste es más sin un juego Que la existencia de cualquier ñoño ¿No? Es un wey... Pero... Se me hace mejor crítica social... Curiosamente... De una serie más simple como The Orby Está más enfocada... Y obviamente el sarcasmo es lo que... Lo que para mí le da mayor validez a esa crítica social... Que las de... Por ejemplo... Las cuestiones acá... Lo que todos los ñoños buscan... Así de que... Ay... Es que mi trascendencia del ser... ¿Dónde? A mí por eso... Y The Orby... The Orby es... In your face... El problema es este... La resolución es esta... Puedes o no estar de acuerdo... Nos vale madre... No tenemos que ser políticamente correctos... Nos vale madre... Que eso es algo... Que por desgracia... Las de Macieles ya no se está viendo... Digo por ejemplo... Tenemos... Supergirl... Que mató de hueva... Y bueno... Por lo menos ya se nos acabaron... Las interesantes... Aventuras románticas de Alejandra y Margarita... Ajá... Perfecto... Muchas gracias... Gracias... Y este... Porque si ya honestamente... Ya está... Va a patearla... Viene la legión de superhéroes... La va a ser genial... Los episodios... Y después la que se... Bueno eso pasó en Smallville también... Cuando salió la legión... Que por cierto wey... Viste que a Alison Mack... La están acusando... De estar... De ser la dirigente... De un culto... Sexual... Si... Que es el mismo... El que está... Ay ese actor famoso... No es Marky Mark... No... No es Wolver... Este... Ay no me acuerdo... Como se llama el otro wey... Pero lo que me dio mucha risa... Yo lo voy a poner en Twitter... Pero me acorde que... Que a la gente... Es igual que yo... Lo que comiste... No... Lo que comiste... No... Es que... No este... That's what she told me... Eh... Fue el... Porque... Mientras están con todo... Lo de la cosa sexual... Y Kevin Spacey... Entonces... Madre... El caso de esta chava... Bueno... De Alison Mack... No lo han hecho... Tan vocal... Al mismo tiempo... Pero... Es algo que me llama... Un chingo... Pero eso más bien... Tendremos que comentarlo... En otra entrega... De las rezÁ... ¡Vivo! ¡Vivo! Tendremos que... Quiero... Tendremos que... ...レ voy... Vejar... Tendremos que... Cuatro... Tendremos... ..Vosotros... Gracias por ver el video.